Hola, soy Maragallet. Hoy yo os voy a contar el punto de Pipicaca. Pipicaca, siempre decía Pipicaca. Entonces un día se lo comió el lobo. El lobo llamó al médico. El médico le sacó a Pipicaca de la barriga y entonces su padre le dijo algo. Le dijo Pipicaca. Y entonces Pipicaca habló en el barriga y después de cepillarse los dientes dijo, ven.